Todo el mundo yo creo que eso es humano, cuando te pasa algo grave o gordo en tu vida piensas que por qué te ha tenido que pasar a ti, eso lo he pensado muchísimo ¿Por qué si yo no he hecho nada malo a nadie? ¿Por qué la vida me ha dado esto? ¿Si yo no me lo merezco? ¿Por qué? ¿Por qué? Y realmente cuando ya lo vas asimilando y vas viendo que la vida sigue, que es maravillosa que a mí me está dando las mayores oportunidades que jamás hubiese tenido incluso si no me hubiese ocurrido esto es cuando ves el para qué Para poder vivir el sueño de los juegos, que yo que soy deportista de siempre era algo inimaginable para mí poder ayudar a otras personas que están pasando con mi misma situación y que los primeros momentos son duros, no todo el mundo tiene por qué ser fuerte mentalmente intentar quitar muchos hándicaps de las personas con discapacidad se nos tiene que ver, se nos tiene que oír, se nos tiene que tratar de otra manera la sociedad española tiene que cambiar mucho en ese sentido, en el sentido de no mirarte con pena en no pensar que porque tengas una discapacidad física eres menos que nadie el que la gente sepa que porque yo tenga una discapacidad física puedo tener pareja, puedo tener hijos puedo arreglarme y salir a la calle y eso todavía impasa en la sociedad y creo que hay que normalizarlo, se nos tiene que ver porque la sociedad no está preparada no tanto en el sentido de barreras arquitectónicas que también, pero sobre todo barreras psicológicas me decían, es que como tienes tanta fuerza y tal, digo, es que yo ni siquiera lo sabía o sea, si a mí hace nueve años me dices, oye, que es que dentro de dos meses vas a tener un accidente y te vas a quedar en silla de ruedas con toda mi concepción de la silla de ruedas yo hubiese dicho, no, 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 yo prefiero quedarme ahí en esa curva pero realmente cuando te ves en esa situación, vamos, sacas lo que haya, lo que haya somos muy, muy fuertes, muy fuertes, no solo físicamente, que el cuerpo es una cosa brutal de cómo cambia, de cómo se adapta, de todo, sino también mentalmente antes de ir a lo más inmediato, vamos a empezar por el principio cuéntame el día de tu accidente en Morcuela bueno, pues hace, bueno, va a hacer ocho años ahora en septiembre que ocurrió y pues un día normal y corriente de tantos deportistas pues me apunté a una marcha cicloturista y nada, todo estaba normal he bajado mil veces por ahí, en la sierra de la Morcuela, en Madrid, aquí en Madrid y nada, se puso como a chispear y bajando un puerto en una de las curvas más cerradas frené y bloqueé las ruedas, en vez de, no frenó, claro, patinó di contra un quitamiedos y salté por encima con la mala suerte de que había un precipicio de siete metros y bueno, pade el golpe con la espalda y bueno, pues en realidad lo he contado un montón de veces yo en ese momento ni sentía dolor, ni sentía nada lo único que sentía era un miedo atroz de que no me encontrara nadie allí en mitad del bosque y la suerte es que llevaba el teléfono móvil porque bueno, como no era una competición, competición y había ido con otra amiga digo, bueno, pues si nos separamos, si nos tenemos que llamar y tal y pude llamar y la verdad es que todo fue muy rápido que viniesen ya el SAMUR de la carrera, luego vino un helicóptero y bueno, la sensación, yo desde el primer momento sabía lo que me había pasado eso es algo que mi cerebro me dijo yo veía que no podía mover las piernas le dije, bueno, cálmate, a ver si es del propio golpe pero bueno, ya cuando me llevaron al 12 de octubre me lo confirmaron y la verdad es que en ese momento yo creo que me había hecho tanto a la idea que no me sorprendió pero tenía mucho miedo por mis padres cuando le dieran la noticia, yo me imaginaba pues los que no están allí lo pasan peor tus familiares, tus amigos la gente que te quiere pues yo creo que casi en esos primeros momentos lo pasaron peor ellos que yo ¿Cómo sacas tú ahí la mejor cara y la mejor fuerza para decir oye, mira, me ha pasado esto para adelante? La verdad es que creo que mi personalidad y el haber hecho deporte toda la vida también me ha ayudado mucho son cosas que te enseña el deporte a superar barreras a que si te caes te tienes que levantar a que los objetivos cada vez son más altos y me lo puse como una meta venga, hay que salir de esta hay que volver a tener una vida normal y hay que seguir haciendo deporte así que yo creo que eso fueron mis mayores motivaciones ¿Cómo tirabas de cabeza? ¿Cómo tirabas de entrañas? ¿De qué tirabas? Yo creo que del humor que siempre he tirado un poco de uno me ha gustado siempre reírme un poco de mí misma entonces he utilizado un poco la silla también pues si tú cuando me ves lo primero que miras es la silla yo intento pues normalizarlo reírme o por lo que te digo antes porque la coja porque no sé qué y se relaja todo un poco porque sabes que al principio no saben cómo tratarte no saben cómo llamarte entonces si ellos te ven que tú eres la primera pues que bromea y tal pues se relaja mucho la cosa eso se va aprendiendo también sobre la marcha de hecho tú que estás acostumbrado a estar con personas con discapacidad verás que es que lo primero que hacemos es reírnos de nosotros mismos que el que le falta un brazo porque no sé qué el ciego porque soy el ciego y entre nosotros la verdad es que llama la atención al principio el que lo ve desde fuera y dice joder vaya estos cómo se meten unos con otros pero creo que es para normalizarlo y bueno al final es una peca más grande que otra cuéntame los nervios, la ilusión y las ganas de juegos que me imagino que esto para un deportista es algo súper top bueno las ganas todas además en estos juegos de Tokio es la primera vez que mi categoría en paratriatlón se incluye o sea que es la primera es el debut de las sillas de ruedas en paratriatlón en chicas los chicos en río ya sí estuvieron y nada la verdad que con mucha ilusión con muchas ganas, muchos nervios también siempre tengo un poco la responsabilidad de hacerlo bien de intentar que todo el esfuerzo de todos estos años se vea reflejado ese día pero bueno intentaremos poder disfrutar lo máximo posible sin presión ¿Tienes la sensación un poco de hostia que esto es la selectividad que esto es llevo muchos años y ahora en un día se decide todo no sé si eso es una presión muy gorda Sí, yo creo que todos tenemos esa responsabilidad y cuando eres autoexigente como me pasa a mí pues quieres que ese día salga todo bien y hay muchos factores que pueden influir pero bueno yo intentaré que el éxito esté de nuestra mano sabes que la suerte se construye hay que entrenar día a día hay que tener la cabeza muy fría para estas cosas y bueno que salga todo bien